Mi amor entera es de mi novia Pobotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Pobotitos no es un primor Pero baila que da valor A mi Pobotitos yo le di mi amor Pobotitos baila rock and roll Y no la metí con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pobotitos no es un primor Pero baila que da valor A mi Pobotitos yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte la pared se vola A mi su universo nunca va a llegar Con Pobotitos te voy a casar De aquí en adelante la voy a libertar Pobotitos no es un primor Pero baila que da valor A mi Pobotitos yo le di mi amor A mi Pobotitos no es un limbo Y no la metí con la luz del sol A mi Pobotitos no es un primor A mi Pobotitos no es un primor A mi Pobotitos no es un primor